¡Hola! ¿Cómo están amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video de LMZ Games. El día de hoy con otro video de Blockstreet y el día de hoy vamos a estar explicando todo lo que tienes que saber sobre la Kitsune Island, el nuevo evento marino que agregaron en Loop Day 21 en Blockstreet. Como sabrán, Loop Day 21, al día que se grabe este video, ha salido hace poquitos días, te puedo decir que dos o tres. Así que agregaron, pues, varias cositas. Vendría siendo lo principal la Kitsune Fruit o la Fruta Kitsune. También agregaron un nuevo evento marino, el cual vendría siendo la Kitsune Island, la cual, este evento, tiene algo parecido con la Mirage Island, pero, por así decirlo, un poquito más fácil. ¿Cómo podemos aparecer la Kitsune Island? Pues, vaya, aquí en pantalla, mientras les explico, van a tener algunos ejemplos de cómo yo he invocado la Kitsune Island. Y he invocado la Kitsune Island, pues, prácticamente más de seis veces. Así que tomen mis consejos y tomen nota. Ok, para la Kitsune Island, tendremos que estar en la zona peligro número 6 en el océano. Aparte, tendremos que tener la luna llena. ¡Aclaración! Tenemos que estar en la zona 6 de peligro y que justo salga la luna llena. Precisamente, el mensajito de la luna llena se está apareciendo entre las nubes. Si es que queremos tener la Kitsune Island al 100% asegurada. Entonces, tomen ese consejo. Necesitamos estar en la zona 6 de peligro y que justo salga la luna llena. También, en caso de que no sepas a cuánto le falta a tu servidor para que salga la luna llena, aquí en pantalla van a tener una imagen sobre las fases lunares de Block Street. Ya simplemente se van a guiar con la luna y podrán ver cuánto tiempo les falta para que salga una luna llena. Les recomiendo que cuando sea el día donde va a salir la luna llena, estén en el océano y cuando vean que el sol está a punto de encender, ya vayan a la zona 6 de peligro. También les recomiendo que vayan con un bote bastante resistente porque no vaya a ser de que se topen con ceas, se topen con eventos marinos que les dañen el barco. También, una cosa y esto es una pena, si les sale un Terror Shark no se van a poder librar de él. Yo les recomiendo o que lo maten o que se reinicien y vayan rápido a la zona 6 de peligro para que les salga la luna llena justo cuando estén en la zona 6 de peligro. Y con este método tendríamos al 100% asegurado que nos salga la Kitsune Island. También la Kitsune Island tiene un rato de spawn, bueno se tarda en despaunear en 15 minutos. Aparece la Kitsune Island y tendremos que esperar 15 minutos para que desaparezca. También en esta isla podremos hacer algo que vendría siendo como una especie de raid, la cual consiste, pues tenemos que ir al centro de la isla y activar algo. Tendremos que interactuar con el santuario y se nos va a habilitar esta raid. Esta raid dura 5 minutos y ojo, si se acaban estos 5 minutos ya no podremos interactuar con el santuario. ¿En qué consiste esta raid? En la isla van a aparecer algunas flamitas azules, unas llamas azules las cuales tendremos que atrapar. Ojo, no las tendremos que pegar ni nada, tendremos que atraparlas. Tendremos que simplemente agarrarlas, por así decirlo, no tendremos que darle ningún click. Yo les recomiendo que atrapen los Ashure Embers con, vaya, con la fruta Buda, con la fruta Mammoth o con la fruta Kitsune. O con la fruta Dragón, así se les haría un poquito más fácil. También, estas llamas aparecen cada 30 segundos por lo que he podido ver. También les recomiendo que se alejen un poquito de la Kitsune Island, pero no mucho, para que las flamas no aparezcan adentro de la isla porque ahí es casi imposible agarrarlas. Les recomiendo que se alejen un poquito donde haya un poquito más de océano y así les spawnen las flamitas cerca de ustedes y las puedan agarrar de una mejor manera. También yo les recomiendo que se lleven Electric Claw, porque si se dieron cuenta en los videos que también están viendo a continuación, el Electric Claw tiene varios ataques los cuales nos ayudan a poder agarrar las Ashure Embers, como vendrían siendo estos. La X y la Z no tanto, pero también puede ayudar y también la C nos puede ayudar muchísimo el Electric Claw a conseguir los Ashure Embers. Otra espada que también nos puede ayudar mucho vendría siendo la Dual Curset Katana, ya que con la X avanzamos muchísimo y podremos agarrar los Ashure Embers de una manera más rápida. También con la Fruta Buda podemos hacerlo de una manera fácil con la F. También con la Mamuta y la Kitsune tiene lo suyo para poder agarrar estas flamitas. También puede funcionar con la Hollow Sight, hasta creo que con la Triple Katana nos podrían servir de bastante utilidad para conseguir los Ashure Embers. También el evento dura 5 minutos y tendremos que conseguir 20 Ashure Embers en adelante para poder conseguir lo nuevo que agregaron, los nuevos ítems. Y solo podremos interactuar mientras dure la raid. Por ejemplo, podemos estar 4 minutos agarrando a Ashure Embers y cuando falte 1 minuto ir al centro de la isla y espinear y a ver que nos toca. Nos puede salir precisamente lo que viene siendo la nueva espada, la Lampara del Zorro, la Máscara Kitsune y la Cinta Kitsune, las cuales estos dos son accesorios. Son de los nuevos accesorios, aparte también nos puede salir el nuevo color de Haki, el que vendría siendo este de aquí. También nos podría salir el título de Tiled Beast o Bestia con Cola. También nos podría salir dinero o fragmentos. Pero si damos de 19 Ashure Embers hacia abajo, puede que no nos toque nada o nos den dinero y fragmentos. Esto vendría siendo lo que nos podría dar la Kitsune Island con su raid. También se tarda 15 minutos en spawnear y yo les recomiendo que hagan esto, que busquen Kitsune Island en servidor privado. Porque aparte podrán controlar un poquito más las estaciones lunares. Porque si se salen del servidor, el servidor va a empezar con una fase de luna que ya es predeterminada en todos los servidores privados. Y así podrán controlar cuando sale la isla Kitsune o la luna llena, por ejemplo. Entras al servidor y tendrán que pasar dos noches para que la tercera sea luna llena. Tengan eso en claro en caso de que hagan esto en servidor privado. También, pues esto vendría siendo las recomendaciones que yo les daría para la Kitsune Island. Todo lo que tendrían que saber sobre este nuevo evento marino. Que a ver, yo les recomiendo que sigan todos mis consejos si es que quieren que les salga la Kitsune Island al 100%. Porque yo ya he hecho esto muchísimo. Más de 5 veces he invocado la Kitsune Island. Por mi mala suerte no me salió la espada. Pero, pues también es mucha suerte suya. Yo se los digo, no se frustren si no les sale la lámpara del zorro. Porque, pues a ver, a mí tampoco me ha salido lo que viene siendo esta nueva espada. Me han salido los cosméticos, el nuevo título y el color de haki. Es lo que me ha llegado a salir de lo nuevo. Y pues, vaya, no me ha salido la lámpara. Que es precisamente por lo que yo quería ir a la Kitsune Island. Así que les recomiendo que tengan paciencia. También, si es que tienen una mejor suerte, les puede soltar la lámpara a la primera. Así que ustedes no se frustren tanto. Es normal que no les salga la nueva espada a la primera. Así que, pues, espero les haya servido este video. Traté de abarcar todos los puntos para que pudieran entender. Espero les haya gustado. Recuerden que aquí en la descripción está mi servidor de Discord y mi grupo de Roblox. En caso de que gusten, unirse y los estaremos esperando con los brazos abiertos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.